Muchas gracias, premier. Luego de haber escuchado la participación de cada uno de los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, conforme la agenda y el protocolo, se va a dar lectura a los acuerdos a los que hemos abordado en interés de toda nuestra población peruana. Acuerdos de la cuarta sesión del CONASEC. Primero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con los gremios empresariales, promoverán la inversión a favor de la implementación de centros penitenciarios bajo el mecanismo de obras por impuestos. Dos, el Ministerio del Interior promoverá la inversión de gobiernos regionales y locales a favor del equipamiento policial en el marco del decreto legislativo número 1579. Tres, igual, el Ministerio del Interior, en coordinación con los gremios empresariales, realizarán las gestiones para la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Unidad de Flagrancia. Cuatro, el Ministerio del Interior, en coordinación con los miembros del CONASEC, realizará iniciativas para la implementación de un sistema integrado de información para la seguridad ciudadana. Cinco, el Ministerio del Interior, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, reforzará acciones migratorias desde una perspectiva integral, descentralizada y regional en el marco de la normatividad vigente. Seis, los miembros del CONASEC brindarán capacitación a las juntas vecinales de seguridad ciudadana para fortalecer el trabajo que vienen realizando a favor de la ciudadanía. Siete, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación consolidarán, a través de un convenio, un trabajo articulado para abordar la disminución de los factores de riesgo a través de los programas preventivos de la Policía Nacional del Perú. Ocho, el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, realizará las gestiones para la programación, según prioridades anuales, de financiamiento de equipamiento y asesoría técnica según corresponda, teniendo en cuenta la capacidad de ejecución y su capacidad para la operación y mantenimiento del equipamiento adquirido para fortalecer el Cuerpo General de Bomberos del Perú. Nueve, los miembros del CONASEC suscribirán un pronunciamiento de respaldo a favor de la Policía Nacional del Perú, que tiene como objetivo brindar apoyo en el marco de sus competencias para la lucha contra la criminalidad organizada y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Premier, se ha dado lectura a los nueve acuerdos aprobados y acordados en este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias.